¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal otra vez. Hoy les traigo dos proyectos súper bonitos. Uno es un cuadro organizador de fotos o de notas o como tú lo quieras ver, para adornar nuestro cuarto o nuestra casa. Alguna pared que se vea medio vacía. El segundo proyecto es también para hacer que tal vez un rincón de tu casa se deje de ver tan aburrido y para arreglar un poco algo que tal vez no tendría mucho chiste. Los dos proyectos tienen cosas que son súper baratas o que inclusive puedes tener y en tu casa. Vamos a ver el primer proyecto que es este organizador de fotos y de notas y regresamos para que les diga cuál es el segundo. Vamos a necesitar un marco de madera, clavos, mecate, listón o cuerda, pinturas acrílicas o en aerosol, un martillo, post-its y fotos, pinzas para calgar ropa de madera, tijeras, una lija o una lima de uñas, pinceles y eso es todo. Vamos a empezar pintando el marco de madera con la pintura blanca o de cualquier color, eso lo eligen ustedes. Vamos a dejar que seque un poco y le vamos a dar una segunda mano. Yo decidí ponerle detalles en dorado así que utilicé una esponja y la pinté un poco con la pintura dorada y después fui dando toquecitos. Después vamos a lijar un poco para que parezca viejo. También decidí pintar la pinza con dorado y los clavos. Vamos a medir el mecate y lo vamos a poner de un tamaño un poco más grande que el tamaño del marco y lo vamos a cortar. Ahora con mucho cuidado para no clavarse un dedo al marco, vamos a poner los clavos en la orilla dejando un espacio para colgar las fotos. Por último vamos a amarrar el mecate o listón en cada uno de los clavos haciendo como pequeños tendederos. Y listo, así es como queda. ¿Qué te pareció súper bonito, no? Además puede darle un toque especial a tu casa. Inclusive también puedes regalarlo a tu mejor amiga, a tu novio, a tu mamá o a alguien que represente algo muy especial para ti. En nuestro segundo proyecto vamos a embellecer una vela arrumbada o que no tenga mucho chiste y lo vamos a hacer parecer algo súper bonito para nuestra casa. Vamos a necesitar tijeras Pegamento pero poderoso, que pegue mucho Varitas de madera Y rafia o lazo Y por último una vela Vamos a medir los palitos para que queden más o menos del tamaño de la vela y los vamos a empezar a cortar Vamos a poner pegamento mucho mucho en un lado de nuestra vela y vamos a empezar a pegar los palitos uno junto al otro Si nos queda algún espacio chiquito podemos pegarle un cachitito de palito de madera para que no quede tan feo Y ya que esté todo alrededor cubierto de palitos de madera vamos a agarrar un cacho de rafia y vamos a hacerle un moño Y así es como queda nuestra vela ¿Qué tal? Y súper barato, ¿no? Casi sin gastar podemos tener algo súper bonito en nuestra casa hecho con nuestras propias manos y solo es cuestión de tener un poco de creatividad Muchísimas gracias por ver esto Una disculpa porque la semana pasada no pude subir video pero es que ya saben el trabajo y todas esas cosas a veces hacen que me atrase un poco pero aquí les tengo este video Ya estoy preparando el siguiente video que se va a subir seguro en viernes De verdad que me hace súper feliz leer todo lo que ustedes me ponen y de verdad me sube el ánimo muchísimo y me hace seguir queriendo hacer estos videos Recuerda, si te gustó este video dale manita arriba Si no te gustó puedes darle manita abajo compártelo, pégalo en tu muro de Facebook suitealo y pásaselo a todas sus amigas si quieres que también ellas puedan ver estos videos En algún lugar alrededor de toda esta pantalla está el botón de suscribirte si te gustan estos videos por favor pícale y suscríbete a este canal Recuerda que en la cajita de información te dejo mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y ya estoy completamente al pendiente de todos los comentarios que me pongan abajo Escríbeme que es lo que quieres para el siguiente video y yo trataré de hacerlo Si hiciste alguno de estos proyectos o alguno de los proyectos anteriores puedes ponerlo en mi Facebook y en mi Twitter y eso me haría increíblemente feliz Pues eso es todo lo que tengo por este video Pero no se olviden de que el viernes hay un video completamente nuevo Y más gracias por todo Bye Bye